Hola, ¿cómo están? Yo soy Alex, algunos me conocen como Chambé. Y mi nombre es Stefi. Y bueno, en este video me gustaría hacer una apuesta con mi hermana y sobre todo con todas las demás mujeres. Hace unos días platicando con ella y con mi novia, llegamos a un pequeño desacuerdo. Me dicen que entre las cosas que más les duele a las mujeres es depilarse las piernas con cera. Yo no creo que duele tanto. Ya me he depilado el abdomen con cera y por eso me atrevo a decir que creo que es un poco exagerado. Y por esto hemos decidido hacer una apuesta. Pero también le queremos dar un enfoque un poco más social. Con este video entramos a la campaña de Invencibles de Nariz Roja, una asociación que apoya a los niños con cáncer. Entonces, a través de este video me gustaría hacerles una apuesta a ustedes y a mi hermana. ¿Cuándo apuestan a que no me duele depilarme las piernas? De hecho, como pueden ver, hay mucho material con el que trabajar. Así que por favor, apóyennos donando en el siguiente link a través de la plataforma Fondify. Si juntamos 10 mil pesos, me depilo una pierna, otros 10 mil, me depilo las dos. Por favor, ayúdenme a probarle a mi hermano cuán equivocado estás sobre lo que está a punto de hacer. Apoyemos, donemos. ¿Cuánto apuesta está que no me duele?